La preocupación por el medio ambiente también tuvo su lugar en el último Cebit. En un rincón de la feria, entre las últimas novedades de los proveedores, pudieron verse dispositivos de hace 10 o 20 años en un contenedor puesto por Greenpeace. No se trataba de una muestra de historia informática, sino de ilustrar el despilfarro electrónico que conlleva el deshacerse de productos tecnológicos usados. La basura electrónica a menudo termina en países como China, donde se ha filmado este vídeo. Allí los trabajadores desmantenan los productos con sus manos, exponiéndose al contacto con sustancias tóxicas que también contaminan la tierra y el agua subterránea. Para mitigar los daños, el grupo quiere que los fabricantes reduzcan las cantidades de basura de sus productos y que la hagan menos tóxica, haciendo que los productos utilicen menos energía, eligiendo componentes y materiales respetuosos con el medio ambiente, haciéndolos más duraderos y diseñando productos que puedan reciclarse fácilmente. El estudio, en busca de la electrónica verde, es una imagen de algunos productos disponibles en el mercado en el último año. Greenpeace invitó a los fabricantes de ordenadores y teléfonos a proporcionar información sobre sus portátiles, sobre mesas, móviles, PDAs y consolas de juegos más respetuosas con el medio ambiente. Posteriormente, evaluaron los productos siguiendo cuatro criterios, uso de sustancias tóxicas, eficiencia energética, reciclado y marketing. Algunos de los grandes fabricantes o no respondieron o entregaron sus productos fuera de plazo, quedando excluidos del informe. Entre los primeros puestos del estudio se encuentra el móvil T650i de Sony Ericsson, con un 5,3 sobre 10, que sin embargo deja aún un importante espacio por mejorar. En la categoría de portátiles, el Sony Bayo TZ11 alcanzó 5,29 puntos sobre 10. Y el reporte muestra que hay ciertos productos con ciertos criterios que le danen una marcación positiva en el camino para ir verde. Esto es un paso positiva de la industria. Esperamos que se continúen en ello, y que se empiezan a actuar en el concepto de ir verde, en vez de hablar de ello. ¡Gracias!